Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Arise, una simple historia. Soy Sivitien, empezamos. Alejados. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este tercer episodio de Arise. Bien, antes de empezar, comentar un par de cosillas. Estoy diciendo en los últimos vídeos, ya sabéis que yo comento todos vuestros vídeos y respondo todos vuestros comentarios, pero se está dando la circunstancia de que YouTube, con su maravilloso funcionamiento, no me está notificando los nuevos vídeos de algunos de vosotros, suscriptores. Así que os pido un poco de comprensión si hay algún vídeo vuestro que no comento. Es porque no me he enterado. YouTube, hay algunos que no me están notificando y por tanto no me puedo enterar de todo. Yo, de todas formas, suelo mirar todos los días e intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Por otro lado, no podemos dejar que nuestro protagonista esté sin nombre, ¿no creéis? A mí personalmente, no sé vosotros, pero me recuerda al abuelo de Heidi. No sé vosotros qué pensaréis, pero bueno. Así que os voy a hacer una mini encuesta. Os pido que le pongáis nombre. Así que dejadme en vuestros comentarios a ver qué nombre le pondréis. Y así para siguientes aventuras, pues mira. Avanzamos con él, con su nombre correspondiente. Ya tenemos el primer recuerdo. Vaya, han crecido. Una aldea, bien. Vale, avanzamos. A ver, recordamos. En el primer capítulo, él conoció a la niña. Bueno, el pequeño que creemos que es él. En el segundo episodio, Alegría, vimos cómo se lo pasaban de maravilla jugando juntos. Y en este tercero, Alejados, tal y como su nombre indica, yo creo que algo sucederá que los separará. ¿De qué? Pues habrá que seguir en la historia para averiguarlo. ¿Semblor de tierra? ¿Semblor de tierra? Vamos a ver si hay algo por aquí. Vamos a ver si hay algo por aquí. ¿Vale? Ah, con esto... Mira, con esto es más lento. Qué guapo. Mola este sistema. ¿Eso de ahí al fondo es otro recuerdo? Parece que sí. Sí, parece que ahí al fondo hay otro. ¿Vale? No se queda fijo en un... En un periodo. O sea, tú lo dejas en el pasado o en el futuro, pero se mueve. Esto será... Esto será... Esto será... De aquí saltar al otro lado igual. Vamos a ver. Sí, ya vamos a ir. De aquí a la rama y de la rama al otro lado. Me maté. Eso es lo que quería hacer desde el principio. Madre mía. A ver, vamos a centrarnos. Vale. Bien. Y aquí había un recuerdo. Eso es. Lo tenemos. Vale. Por algún motivo se tuvieron que ir. A la aldea. Sí. Vale. Ahí camino para ahí al fondo. Llegamos por allí. Pero esto es mucho más oscuro, ¿eh? El camino. No me fastidies que por saltar desde ahí me he matado. Bueno, ya alucino. Eso es de película, ¿eh? O sea, eso es que el tío está ya mayor. Y pasa lo que pasa. A ver. ¿Esto es otra estatua? ¿Qué pasa aquí? A ver. A ver que me entere yo qué es lo que está pasando aquí. ¿Veis? ¿Y esto? No. Esto no va a ningún lado. Eh, voilà. Otro recuerdo. Sí, señor. Seguían los dos juntos, dejando atrás toda la aldea. De momento vamos bien. Lo que no es... He visto en el recuerdo... Es el por qué tienen que abandonar la aldea. Ahora, no sé si es que me he dejado algo. Vale, ahora vamos para atrás. ¿Por qué? Eso... Habrá que... Vale. Habrá que engancharse ahí de alguna forma. Ahí. Vale. Perfecto. Maravilloso. Seguimos avanzando. La verdad es que las mecánicas estas son guapísimas. O sea, a mí me están encantando. Vamos a ver si hay algo por aquí. No. Ya me he acabado. Voy echando el tiempo para adelante y para atrás. Por si me dejo alguna cosa... ¿Veis que la puedo ver? Más estatuillas. Vale. Vale, al lateral. ¿Pero dónde vas? Psh. A veces yo creo que peca de energía este tío, eh. Venga. Tira para arriba, poco a poco. Más estatuas. ¿Vale? Ahí llevan algún niño con ellos. Es lo típico. Ahí se ayudaban todos entre ellos. Bueno, si es que esto es el equivalente a algo antiguo, ¿sabes? A ver. Falta un cacho de piedra. La cuestión es si bajo esto conduce a algún lado. ¡Eh, eh, 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 eh. Actuar muy rápido. A ver. ¿Esto lleva a algún lado? Efectivamente. Sí, señor. Todos los caminos conducen a Roma. Terremotos. Segurado que por eso, eh, iban juntos y algo pasó. Que separó sus caminos el terremoto. Vale, ahora volvemos a subir aquí con un poco de... Para, no, para el otro lado. Retrocedamos el tiempo cuando todo estaba bien. Por aquí no puedo ir, así que... Tengo que ir por aquí. Vale. Creo que vamos bien. A ver, que esto de escala no se me acaba de dar bien a mí. Tengo que ir para atrás cuando estaba todo bien. Vale, más o menos, una cosa así. Vale. 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 vale, ahora sí vale echamos el tiempo para atrás cuando todo estaba guay del Paraguay esto ahora nos sube, perfecto y saltamos al otro lado y estamos de nuevo ahí, vale, maravilloso y vamos a ver eso y de aquí hasta donde tengo que saltar a ver, vuelta atrás cuando estaba todo bien ahí y quédate quieto venga vuelta para atrás y déjame salir de aquí y ahora ya si quieres te derrumbas para ahí hay un recuerdo fíjate yo pensaba que era el camino principal ahí ya parece que algo pasa que le dicen niña ven pa' aquí tú te vienes con nosotras y la cosa se separa a ver abuelito la verdad es que como está hecho todo esto de manejar el tiempo para adelante y para atrás la verdad es que es una gozada a ver para atrás tiene que estar todo bien es que además aquí tienes que ralentizar el tiempo todavía más tienes que aguantarlo porque si no se te va o sea el terremoto te destroza lo que lo que sea que haya pasado esto a donde me lleva a ver baja un poco vale y aquí que pasa hay aquí algo eh que es esto una piedra tengo que montar en el pedrusco ese esto como va hostias tú que me cae ah ahí va dios que guapo que jodido a la vez no pero esto me tendrá que llevar a su lugar de origen es echando el tiempo hacia atrás mientras yo avanzo poco a poco poco a poco para no matarme me maté voy por ir rápido a ver hacia vamos a hacerlo con tranquilidad vale ah si si una de las cosas que me pasa a mi con estos juegos es que me acaban pudiendo las prisas y eso tampoco es bueno parece que es para ir aquí puesto yo a otro lado que tensión estoy y digo me voy a matar si a ver no para de girar la puñetera rueda esta vale parece ser que es aquí menos mal vale y aquí que es lo que pasa has hecho el tiempo hacia atrás como estaba todo antiguamente vale puedo saltar de aquí y corre antes de que se destruya lo que sea joder puede estar jugando a los bolos esa roca que complicado se ha vuelto esto ¿no? aquí hay algo que tengo que pasar aquí y ir por arriba vale por ahí no se puede vale antes de que pase la roca o igual tengo que esperar a que pase la roca claro la roca destruye esto y yo me tengo que montar en la roca o bueno es lo que suena en mi cabeza como guay a ver cuidado ahora me monto en la roca y me mato a ver y ahora para atrás a su sitio vale la idea no era mala simplemente ha estado mal ejecutada es distinto vale poco a poco y no se por qué pero esto tiene no de recuerdos y me parece que me estoy dejando un montón por el camino me parece no se exactamente como pero son nueve y cuantos llevamos ah bueno llevamos cinco tampoco son pensaba que llevaba menos vale pero esto a dónde tiene que llevar vale ah claro paso ahí y me monto encima de vale ahora he hecho el tiempo para antes que se derrumbe que caiga eso y me monto encima vale y ahora vuelta para arriba y ahora vale 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 muy bien muy bien así así aquí hay algún recuerdo o algo no hay la muerte la muerte espera como tiempo el alma a ver a ver a ver esto de escalar no me gusta nada ah mira está ayudando a subir ahí son otra vez pequeños ah bueno no son ya creciditos un poco pero parecían niños en un principio eso me había parecido que no éramos nosotros recuerdo aquí escondido o no hay las hay en los bueyes de carga o lo que sea vale vamos a seguir avanzando para allá hay otro recuerdo hemos visto parece parece que eso está roto vamos a devolver los uso de orígenes efectivamente y si echo para adelante eso no pasa nada básicamente esto da igual como esté tengo que pillarlo desde aquí saltar no me maté vamos a comprobar a echar esto para adelante ahí esto sí esto ya es otra cosa y así esto aquí no había nada vale supongo que será ir por aquí y de aquí pasar luego al otro lado y así cogemos el recuerdo que nos hemos dejado allá arriba vamos a ver ahora seguirá subiendo el tronco y me mate y 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 Vale Nos hemos dado por vencidos con el otro recuerdo Tengo más que caerme Así que bueno, ya hemos dicho que todo igual no podíamos conseguir Hola, hola, hola ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Esto cómo estaba en sus orígenes? Ey Vale, y ahora esto Y me voy a matar, ¿cómo hago eso? Vale A ver Esto ya parece algo más lógico Vale, esto sí tiene más sentido ¿Vale? ¿Vale? perfecto y seguimos para delante, para delante, para delante, para delante para allá y parece que hay para escalar casi no se ve venga venga abuelito que tú puedes lo extraño es que eso no lo haya derrumbado nada de ahí parece que están separados me parece que se llevan a él por un lado y a ella por otro lado los parientes, los padres ¿por qué te vas? entro tú, a ver si me voy a matar a ver a ver vale, vamos a pasar que no haya ningún problema vale 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 perfecto me encanta este tipo de puzles es que es la leche bajo un poco aquí un poco hasta ahí y ahora te vuelvo a colocar en su sitio y sigo para adelante algún recuerdo o algo por aquí y más solo que la una os parece que llegamos al final del camino ah bueno no todavía queda eso de ya es cierto le vamos a llamar pedro se va a llamar pedro señores si tenéis algún otro nombre dejadlo en los comentarios y se tendrá en cuenta y con esto llegamos al final del capítulo espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado seguimos avanzando en los recuerdos de nuestro querido amigo pedro apoyar el vídeo con un buen like suscribiros si aún no lo estáis y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 que se dice aquí en españa y si no tiene nada que ver con el vídeo así que nos vemos en el siguiente adiós y y y y y